Cuando las puertas se abran, por Luis Cholo Bernal La vida nos enseña que se aprende más escuchando que hablando Que una sonrisa es más atractiva que cualquier prenda de vestir Que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás Que el amor se siente, no se elige Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero Cuando las puertas se abran, veremos que ayer nos acostamos en un mundo Y hoy despertamos en otro diferente Que de pronto los besos y abrazos se han convertido en armas peligrosas Y no visitar a familiares y amigos es un acto de amor Súbitamente nos hemos percatado que el poder, la belleza y el dinero No valen absolutamente nada Cuando no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos Cuando la puerta se abra, notaremos que obligatoriamente todas nuestras costumbres cambiaron Habremos aprendido a valorar a nuestros seres queridos A disfrutar de su compañía Y ojalá que la próxima vez que los abracemos Lo hagamos también por aquellos que no pueden Y por los que fueron vencidos Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que el médico es un héroe de bate y mascarilla Que entrega su vida para salvar otras Que mientras dormimos, la policía nos cuidaba Aún sabiendo que podían contagiarse Habremos aprendido a respetar el trabajo de los héroes Encargados del aseo público Y que será nuestra responsabilidad Mantener limpio nuestro entorno Para más nunca volver a vivir esta pesadilla Cuando la puerta se abra, habremos aprendido a valorar nuestro medio ambiente Habremos aprendido que nosotros lo contaminamos Y no somos necesarios para él Que el aire, la tierra, el agua y el cielo están bien sin nosotros Y que en la vida, nosotros somos sus invitados y no sus dueños Cuando las puertas se abran Sabremos que lo más preciado en la vida es la propia vida Gozar de salud Cuando las puertas se abran y todo termine Porque el tiempo de Dios es perfecto Espero que la lección de vida la hayamos aprendido Y si después de esta pandemia no somos mejores personas Entonces no habremos aprendido nada de la vida Música 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 ¡Gracias!